¡Suscríbete al canal! 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 Oh, look what I found. I wonder what it is. Why don't we go upstairs and find out? Oh my, how much cake did you have? Oco talolishikoto. No, no, no. Ni se parte. Qué chulo, eh? Cómo entran los créditos. No lo jugué entero, lo dejé por la mitad. No, no, no. Así que Crowell, eh? Ground, ground. Debería dar a pasada, eh? Un poquito mi inglés. Inglaterra. Here we are. Vamos. Ahora veamos lo que hay dentro. Quizás un nuevo juguete. Muy bien, cariño. Sé bueno y juega un rato. Mami volverá enseguida. Oye, pero dame el juguete. Que estos problemas no me influyen. Oye, dame el juguete. Vale, pues nos dice que en el botón izquierdo podemos coger... Podemos coger objetos. Venga, pues apartamos la pelotita. Creo que tengo muy sensible el botón, ¿verdad? Tengo muy sensible el botón. A ver los controles. Sensibilidad a la vista. Un poquito menor, ¿no? Suavizado de vista. Vale, a ver si así va mejor. Vale, ahora va mejor, ahora. Mucho mejor, eh? Oh, no, mucho mejor. Ah, reptar. Reptar es más rápido que caminar. Hombre, no me digas que no es curioso como mínimo, ¿vale? Ah, vale. Corre. Vamos a visitar la habitación del chiquillo, ¿eh? Tiene un pedazo de habitación. Son... Son cuentos. Yo no sé si esta gente es pobre. No sé qué nivel quieren representar, pero, desde luego... Pedazo de habitación. Comenta. Yo entiendo que los niños no reptan. Hombre, es que... Este chiquillo al final da sorpresa. Ya está terrestre. Ya está terrestre. Y ya sabemos lo que pasa con lagartos. ¿Cómo? Ah, ostia. Eh, me has encontrado. Y esto... Me llamo Teddy. Me encantaba conocerte. ¿Cómo te llamas? Gili. No te gusta hablar mucho, ¿eh? Pero está un poco regulero, ¿no? Está un poco parcheado. No te vas, oso. Oso. No te vas. Pero... Ya sé. Yo ocultaré un elefante rosa mientras no mira. Pero... Oye, oso. Que no tocan mis juguetes. Eh, date la vuelta y tapate el ojo. Pulsa ESC para taparte el ojo. Bueno. Pues vale. Ya está. Bramuel 11111. Alright. There. You can look now. Me recuerda al oso de inteligencia artificial. A mí me recuerda al de... al... de padre de familia. Al Teddy ese. Lo que pasa es que... Sí, bueno. El de inteligencia artificial. Al fin y al cabo al mismo oso. ¿Qué le pasa? Ah, escondí el oso. Tengo que buscar al oso. Frio, frío. Está por aquí el oso. El elefante que diga. Madre mía. La ropa que bien la mete mi madre. A ver. La ropa la mete ella aplastada. Como si fuese... A ver. Ahí hay algo. No hay nada. Ahí hay nada. Ha hecho frío, frío. Venga, va a ver dónde le eche escondido. Templado. Templado. Palacito. Está por aquí, eh. Está por ahí. Está por aquí. El elefante. Está por aquí. Está por aquí. Está por aquí. No. Sigue. Muy frío. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Hombre, he encontrado... Soy el mejor bebé del mundo. Muy bien oso. Ve a por droga y a alcohol. Corre. Te tengo que ir enseñando porque vamos a hablar. Vaya. Esa es una caja de música. Funciona. A ver dónde está la caja de música. A ver dónde va. Está aquí. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ah, vale. Para acá. Para acá. A ver. Carraquita oso. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Pues yo qué sé. Vamos a averiguarlo. Ah, que hay esta caja. Venga. Acá. Bueno. Oso. Tú no... Oso no... Oso no cazarás a serme nada. No. Es buena gente. Tiene cara de buena gente. Bueno, tiene un poco cara de malatriz. No quiere hacerme nada de bueno. Y ahora que está a más oso, vamos a hacer algo. Intente derribar los bolos con la bola. Bueno, vamos a hacer eso. Qué bola y qué bolos. Qué bolos. Qué es esto. Vale. Nos han dicho algo de que tenemos que permanecer juntos. Toma. Para ti. No he dicho lo de las bolas. Otra vez. Tengo que jugar. Así. Se pone en marcha. A ver. ¿Dónde están los bolos? ¿Dónde están los? Esos son los bolos. Oye, cógeme y llévame a caballito. Quiero enseñarte algo. Espérate, espérate un segundito. Que quiero... A ver si... Toma. Pues de mierda, ¿no? Bueno. A ver. Te voy a coger a caballito. Están enseñando todo lo que puede hacer el bebé. Necesitamos un lugar muy oscuro. A ver. A ver. A ver. Hemos quedado que era... Pero no habíamos quedado que éramos colegas. Pero colegas guay, no colegas chungas. Tiene que ser más oscuro. Cerrar las puertas por completo. Bien. Esto servirá. Espero que aquí no haya monstruos. Mamón. Se las mamón. Si alguna vez tienes miedo en un lugar oscuro como este, puedes abrazarme fuerte. Quizás te sientas más a salvo. A ver. A ver, oso. Te voy a dar una oportunidad. Pero cuidadito. Cuidadito, eh. Que soy muy machote. Vale. Si lo abrazo... ¿Está abrazado ahora? Ah, vale. Vale. Que si lo abrazo y se ilumina. Comenta. Como lo oso. Mucho se habla de los curas, pero nadie dice nada de los osos. Mucho se habla de los curas y de las profesoras de Educación Física. De esas sí que no se habla nada. De esas sí que no se habla nada. El profesorado. Los curas... ¿Qué es lo que son? Los profesores al final. Y de los profesores... No se habla. No se habla. Creo que no deberíamos estar aquí. Debemos tener cuidado. Esto no me gusta. Este juego es para jugar los curas. Te lo escuchas. ¿Dónde vas? Muy bien. Te lo escuchas. ¿Se escucha? y la madre parece la bruja peruja si te vas a dormir ahora te despertarás pronto por la mañana y podrás jugar con tus amigos todo el día no te has dado el beso en el ojo mamá ten cuidadito conmigo todos los niños y niñas del mundo están durmiendo no deberíamos hacerlas para eso que me estás contando no me tranquiliza buenas noches que todavía es de día pero que es de día hemos sido engañados nos están engañando con la primavera ¿se oye eso? nada mundo de los sueños que crítico ahora este juego está orientado para el tema de la realidad virtual para que te sentirá indefenso y hará un bebé capaz de hacer ¿cuidáis? ¿cuidáis? Cuidadito, cuidadito, eso es chungo, ¿eh? ¿Ahora qué? Pues yo no me voy de aquí, vamos a quedarnos aquí, yo no me voy. Vamos a ponernos de pie. De pie vamos más despacio, nos podemos asomar, ¿eh? Y agachados podemos, vamos más rápido, nos podemos asomar, no nos podemos asomar agachados. Nos vamos de pie. Buenas días, madre piruja, ¿estás por ahí, madre piruja? Nos dice lo de que me puedo asomar, pero es solamente de pie. Yo prefiero moverme rápido. Comentar. Pero vamos, que este enfoque ya se usó en el follow-up 3 en los primeros minutos del juego. Sí, pero bueno, era una presentación, eso no era... Realmente no era una mecánica de juego, era una presentación de los personajes. Y aquí hay un juego de terror desde el punto de vista de un bebé. No tienen a caber. Si hay procedentes, bueno, pues habrá muchísimos y en 2D también. Jack the Nipper, Jack the Nipper era un bebé terrorífico. ¡Qué horrorífico! ¡Qué horrorífico! Yo paseo yo por aquí, ¿no? Yo no veo nada ahora, ¿eh? O sea, no veo nada. ¿Tiene una puerta? A ver si la puedo abrir. No, no se puede. Voy a coger la banqueta. Comenta. Arroba Cromwell 1111 tienes el Far Cry 6. A mí no es, ¿no? A Caragual. Yo todavía no lo tengo, ¿eh? De todas maneras, por si me interesa, es lo que sea. Pero, ¿ahí la lavadora? ¿Ahí la lavadora? Te voy a apagar un momento la luz. Y me voy... Porque es que no veo nada, ¿eh? No veo nada con... Con la luz frontal. Además, me voy a quitar de pantalla. Ahí. Y así, pues, nos traemos inversión. A ver si hay algo por aquí que yo no he visto, ¿no? Yo no veo nada por aquí que... Far Cry... A ver, el 5 no está mal, pero se está repitiendo la fórmula mucho, ¿eh? No, no, así voy bien. Así vamos bien. Además, este juego es muy oscurillo. Tiene mucho contraste. Y así se ve guay. Vamos. ¿Qué coño? Espérate. ¿Hay algo por aquí? Ahora me estoy dando cuenta de una cosa. Que no lo he puesto a grabar. ¡Ah! Bueno, venga, da igual. Da igual, no me pasa nada. Me lo bajo y ya está. Lo edito de Twitch. Que Twitch, lo que le pasa es que no... No conserva los frames. Muy bueno, muy bueno ese juego, ¿eh? A ver. Qué fuerte, ¿eh? Algo no va bien. Te lo vamos a encontrar a tu madre. Comenta. Yo tengo el Fallout 2 en PC y tenía conexión a Internet. Lo intenté instalar hace dos o tres años y no me deja instalarlo ante la incapacidad de la comprobación de conexión a día de punto S. Que han sacado versiones nuevas de Fallout para Xbox Live o Game Pass para Game Pass. Si tienes Game Pass y puedes jugar a través de Bethesda. O se lo ha comprado hace poco. Es que es el rollo, tío. No dejamos ruido. Que no nos encuentre. Pero que no nos encuentre aquí. Comenta. Ah, yo lo compré en su momento en el 98 más o menos. Pues ese no te va a servir. Habrán cambiado algún parámetro o algo y no te va a funcionar. Está en el Game Pass todos los Fallout. Están todos los Fallout. Entre comillas gratis. Entre comillas, ¿eh? Porque el servicio de Game Pass no es gratis. Vamos a sumarnos despacito. Comenta. De hecho, arroba cromwell11111, llamé al teléfono que viene en la carátula y me habló una persona en español pero en british porque se notaba. Y me dijo que no había forma de ejecutarlo. Sí, lo sé. Claro, es que... Esa es la mierda, Saba, de... Ese es la mierda, Saba, de... Y me dijo que no había sido activa. Entonces, lo sé... Es una putada Pues si, no, si es normal Si A pesar de ser un español Pues es una persona que hable varios idiomas Y se puede ocupar de esas cosillas Lo que es raro es que te contesten ¿Esto se puede abrir? No se puede Dice que no hagamos ruido Que no nos encuentre Pero no se quien Hay que buscar a mamá Ah, se encontraba a mamá ¿Por aquí? Bueno, mamá No está por aquí No, hombre, para jugar Porque no se puede jugar Al modo normal Ahora no puede jugar Ni tan nada Bueno, nos ha dicho el osito Que no hagamos ruido Pero Un crack A tomar viento Eso me pasó a mí en su día Con el Medal of Honor Que buscaba Una comprobación No sé qué leche Como que buscaba Y tuve Teniendo el original Que causar un crack Que causar un crack Por aquí Por aquí Por aquí yo no veo nada La puerta esta no se abre ¿Vale? Vale Vámonos Vamos a buscar otra habitación Porque por aquí Porque por aquí No parece que No podemos hacer nada aquí El Far Cry 2 Los Far Cry 2 También están en No, no No están No están Me he equivocado El Far Cry No están Esto es una puerta ¿Puedo abrirla? A ver Hay que meterse por aquí O yo mamá No la encuentro por ahí Pramoel 1111 Comenta Ah, vale Háguelo multimedia Comenta Si me pongo al tema Te paso por Discord Fotos del juego Y la caratura No puedes instalar Ni siquiera El modo campaña Qué cosa, ¿eh? Más injusta A ver Habrá algo En los sillones Que yo no he visto Yo no he encontrado A mamá Por ningún lado A ver Súbete arriba Echamos un vistazo Hostia ¿Puedo saltar ahí encima? Ah, no puedo No puedo No puedo No sube Se lo intenta Pero no Aquí sí puedo ¿Eso qué es? Vale No hay nada Por aquí no hay nada Bueno, pues mi madre no va a estar metida ahí dentro ¿No? Vamos al frigorífico A ver si en el frigorífico hay algo Comenta El problema es que mi síndrome de diógenes está limitado por mi señora Si ella sabe dónde está, os paso fotos del juego Ya os adelanto que no me deja llegar más allá del instalador El inglés me hizo hincapié en ese Pues te voy a decir una cosa Más que justificado que te busques una versión Crackeada y a tomar, o liberada y a tomar viento Más que justificado Lo tenemos más que Más que justificado, vamos O sea, si hay una persona que por principio no se baja cosas de internet Pues en este caso sí que está justificado A ver, tengo que llegar a algún sitio Tengo que hacer algo Ese teléfono No sé qué tengo que hacer aquí No se puede abrir Teddy no me ayuda ¿Qué leches tiene que hacer aquí? No me acuerdo Yo pensé que era automático todo Al principio O sea, recordaba que era automático todo Oh, el niño, eh Comenta Voy a cenar Domino's Pizza Nos vemos más tarde Pues me alegro, pues me alegro Que sea día de pizza en tu casa Disfrútala, disfrútala Cómete 20 pedazos Si pueda Si te dejan Si te dejan, claro Porque Bueno, pues vámonos para arriba Ya que aquí abajo no hay nada que hacer Yo no encuentro Vámonos para arriba Pues por aquí Que no, ni hemos visto Vamos a seguir buscando cosas A ver si se me ha olvidado algo de esta zona Por aquí no hay nada El enchufe ha desaparecido Esto es un armario A lo mejor si me toco el armario Me escondo ¿Pasa algo? No, no Este juego ¿Qué va de armario? A mí lo que me gusta Es los juegos de terror Que intentan dar miedo A eso, ¿no? Que busquen una mecánica Que no sea de acción Que busquen el tema de la inmersión Porque, yo qué sé, ¿no? Se me ha olvidado algo aquí No Ha dicho Busca a tu mamá Esa es mi misión, ¿no? Ahora sé que no se ha activado algo Vale, será que necesito Llegar al picaporte, ¿verdad? Claro, tengo que llegar al picaporte Por eso no puedo abrir la puerta de abajo Tendré que buscar algo Para llegar al picaporte A ver si hay una banqueta Aquí, por aquí o algo Vamos, Teddy Aquí hay una banqueta En la cocina ¿En la cocina había algo? Sea bien así aquí, ¿verdad? Una tasilla Para llegar al picaporte Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Querías dejar la puerta del armario? Entra abierta pero se abre o se cierra. ¿Qué cosa más rara? Parece... ¿Para cocina? Vamos a dar vuelta... ¿Qué? ¿Qué? Vale, que ha cambiado todo... ¿Cuántas? ¿Cuántas tendríamos que por aquí? ¿Cuántas tendrías que por aquí? Con... ¿Cuántas tendrías que por aquí? se veía como alguien ¿no? con un cuchillo se veía como con un cuchillo supongo yo que tendremos que subir porque esto no se puede abrir ni siquiera pone vamos a subir para arriba hay mucho tiempo desde que yo jugué en el año 2016 una puerta ahí a ver hay una puerta pero está cerrado y aquí cada vez que me levanto se liga la mundeada los plátanos qué es lo que pasa por aquí ya ha cambiado ha cambiado otra vez otra vez ¿está esto aquí? y que lo quieren que haga que soy un bebé por dios de dos años bueno pues venga vamos a ir por aquí como pedro por su casa a golpe hay algo por aquí que yo tenga que hacer por aquí ¿puedo abrir esta puerta? no puedo no no me puedo ir por la aventura el peque se va de paseo a la ciudad como por aquí no hay nada por aquí no hay nada por aquí me pegan uy se ha cansado se cae no me acordaba de eso que cuando se cansa se cae ¿qué hay eso? tengo que ir a ver si me pilla vamos a intentarlo yo creo que el juego en sitio B no empezaba así ah aquí esto se ha abierto esto se ha abierto esto se ha abierto es ella es ella hola hola mira la caña de mamá para ver nuestro reflejo somos tú y yo mira de tu abuela espero que no nos oye creo que no nos oye creo que no nos oye creo que no nos oye es un recuerdo usa TAP para abrir el inventario ahora se ve diferente ¿no? no sé ¿qué tengo que hacer con esto? ¿qué tengo que hacer con esto? niño también estás por ahí por las tuberías yo por eso creo que dejé el juego en cuanto empezó el mundo onírico vaya a caer a este lugar porque digo adiós ya se han alejado un poquito del terror pero bueno vamos a jugarlo vamos a jugarlo porque bueno que digo yo un bebé ya con el mundo onírico si ya cojona una casa de muñeca ¿qué hace esto aquí? y lo dejé pero bueno vale venga desde dentro pues venga ¿cómo te tiro? a la S F ¿qué quieres que haga? a la derecha, a la izquierda a la E a la R a la F a la Crunch ¿qué tengo que hacer? puede estar ah contra creí que lo tenía ya cogido muy bien osete así habla así habla el niño realmente muy bien osete búscate la vida no puedo coger este dibujo ¿por qué? no sé nada escucha ahí está otra vez parece que proviene detrás de la puerta pues venga tiene que haber alguna forma de abrirla parece que están conectadas de alguna forma quizás se necesite una especie de llave ¿hay alguna cosa que podemos usar? ah 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 que tal cosilla te quitan ya del ambiente y estás coño un bebé resolviendo puzla pues lo que sé ah vale falta otra cosa ¿no? ah cae dos botones no venga pues hay sitio para otra cosa parece que te recuerda que compartas con ella abierta la puerta o vale pues venga tres más venga vámonos no muchachos vámonos muy bien osete osete vámonos qué pasa no entro tengo que hacer algo para entrar aquí no puedo porque no puedo entrar tengo que ir por aquí ¿no? a ver que qué no puedo entrar ¿no? qué fe qué tengo que hacer bueno bella que no me dejen entrar una casa de muñeca de un bebé qué raro no puedo entrar no sé qué tengo que hacer para entrar va así agachado a ver si necesito algo para poder entrar a uparme a ver el taburete este esto no esto tampoco porque leche no puedo entrar por favor por favor toca hacer algo ahora joder va a tocar tenemos que correr para meterme en sitio así sí hay que correr hay que correr nada automático cuando te acerca hay que darle a correr ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que para entrar aquí hay que hacer algo más con el bus Bueno, pues a ese chiquillo le gustan las tabaganas, se lo tienen que estar pasando... A ver la torre, ¿qué hago? ¿Me monta encima? Vale, faltan unos cuantos búhos, así que... Ahí hay otro... he visto otro por aquí... Por aquí he visto otro... ¡Ah, no! A ver si encontramos otro búho por aquí... ¡Ah, sí! Así parece que puedo ir bien... Otro búho a la saca... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a tener cuidado... Vale, ahora nos están persiguiendo... Ya es terrorífico todo, ¿no? Bueno... Bueno, ya... Vamos a tener cuidado... vamos despacito yo lo que no veo es que me persigue todavía no nos han presentado realmente la mecánica, nos dicen que tengamos cuidado que no hagamos ruido pero tampoco nos dicen por ahí algo, no hay nada puede ir por debajo tenemos que tener cuidado pero yo no sé cuando el chiquillo hace ruido se ve mi sombra sí, se ve mi sombra por la izquierda soy algo, ¿verdad? hay un poquito pero no llegamos y como empujo yo esto, a ver vamos a ver ¿Está puesta? Sí, puede, no se vea. Pero me está persiguiendo, si me escondo me ve. Corre, corre. Y vamos a colocar a este, supongo yo que se guardará, ¿no? Vale, me quedan dos. Por aquí no hay nada, ¿no? No sé, para ver. Ah, vale, la única forma de subir es con eso. ¿Qué es eso que se oye? Cosa más rara. Venga, vamos a buscar el otro búhito. No quedan dos. Venga, vamos a ir... Hay un búhito, cogerlo, cogerlo. No puedo cogerlo. Tengo que quitarle el petróleo encima, ¿no? No puedo empujarlo el pedróleo. No puedo. Y esta piedra, ¿cómo la voy a poder quitar? A ver. Esta rueda podrá caer encima de la piedra. Hay un montón de ruido súper raro. A ver si hay algo por aquí con lo que pueda... Hostia. Hostia. ¿Y eso por qué se mueve ahora? Vamos a ir. Lo va. Allá. Vamos. Voy a coger este búho antes de continuar A ver, las cosas que se mueven son malas, ¿no? ¿Por qué? No entiendo la mecánica, ¿eh? No tengo ni puñetera idea de cómo uno se esconde Yo intento esconderme, pero a ver, ¿y cómo le chequito yo esto? Esa rueda tiene toda la pinta de que hay un mecanismo por aquí Pero no veo yo... ¡Ah! ¿Que la puedo empujar? No va... No sé, espérate, me voy a poner aquí encima Aquí puedo, ¿no? Vale Pues vaya O vaya, rompa cabaza ¡Ah, ya! Espérate que tengo que empujar esto Ahí Eso, ahora saca y esto ¡Ah, qué niño maldito! Bueno, así nos presenta ya la mecánica Que me... Peloso, no para decirme que tenga cuidado Me han tirado una pelotilla Pero todavía no sé cómo tener cuidado ¿Qué maña tengo de ahí de pie, eh? Venga, que nos queda uno ¿Se ha guardado? Yo supongo yo que sí Que vamos a la gata, que vamos más rápido Vamos por este camino A ver hasta dónde llegamos Aunque yo sospecho Que tendríamos que ir por arriba ¿Eh? Está una puerta, no Vamos a cerrar Por aquí no hay nada Vale Por supuesto que no hay un bus Vale, venga, vámonos Vámonos por arriba Al chiquillo este tiene unos sueños más lúcidos Cuando sea mayor la balear La balear Buenos días ¿Por qué se oye un corazón? Vale, ¿me tengo que tirar por aquí? Vale Es la puerta que tenemos que abrir Usa F para activar a Teddy como fuente de luz Vale O sea que son bichos Claro, el bebé este lo mete en el sitio muy chungo, ¿eh? ¿Ha cogido algo? No, se va guardando Así que somos inmortales Oye, podemos grabar en cualquier momento Son por puntos de control Este lugar me pone de las nervios Ah, los palos de punta Ahí está el último ¿Y cómo lo cojo? ¿Por aquí puedo entrar? ¿No puedo entrar por aquí? Vamos, osito ¿Puedo entrar o no puedo entrar? Soy demasiado Soy un bebé rebusto Para cogerlo me tendrás que caer de boca Ah, porque hay un camino, ¿no? ¿Y esto dónde va? A la puerta, vale, vale, vale Vamos a coger... Vamos a coger... Supongo yo que tendrán alguna clase de enfrentamiento Con el monstruo en algún momento Porque si no... Nos da tiempo a tirarnos por el tobogán No se puede, no se puede montar el tobogán Bueno, nosotros somos un bebé súper valiente No soy tan valiente No soy tan valiente No soy tan valiente Vale, se aguarda, se aguarda Se nos matan desde aquí No soy tan valiente Justo cuando me da lugar No soy tan valiente No soy tan valiente Ay, mira, vale No soy tan valiente No soy tan valiente hay cajones aquí ya va esta es la cocina o que venga vamos para arriba una especie de parque infantil que pedazo de búho pobre cisco que no encuentra su madre que el sobre la melodía otra vez de acuerdo una vez más y luego calma acojonada un poco mamá para que te vea en ti por fin creo que nos estamos acercando bueno así empieza el juego vale no sé yo si lo hemos conseguido para que dime cuéntame osete que te pasa vamos a los siete tenemos que poner nada a salvo para encontrar la solución de este embrollo vamos con nuestro siete de aventuras tiene que estar tan preocupada por ti pero no está mal tú y yo lo solucionarámos juntos venga vamos a dar al botón ¿no? ¿no hay que dar al botón? ¿o qué? ah no hay que dar al botón ¿cuántas chorras nos hace cazar? no hay que dar al botón 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 A mi es que la parte onírica siempre me parecía un poco estafoideas, un poco rollo, que al final más que aterrada a veces te cansan un poco. Pero esta parte un poquito más real, pues volan más, volan más, ¿verdad? Creo que en este lugar tenemos que estar en silencio. O sea, no veo nada, ¿eh? Bueno, esto es muy original. Yo no recuerdo ningún juego así de terror con el punto de vista tan infantil. He visto juegos de carácter infantil, pero con juegos desde el punto de vista de un bebé, de terror, se asustan. Esa cosa flotante parece un recuerdo. Quizás el siguiente teatral desarrolla. Mira, hay una cosa. En este juego, el sonido ambiente es mucho más importante a veces que incluso la banda sonora. El chon, 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 ton, 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 el score, ¿no? Lo que se llama el score en las películas. Muchas veces los juegos de terror tan, tan inmersivos sobran. Cajón, pero no sé ni lo que hay. A ver aquí, ¿qué podemos hacer? Así podemos hacer, a ver aquí. Un puzzle. A ver qué piezas tenemos. Está claro, yo creo, que cuenta una historia de maltrato, ¿no? Porque no sabe el padre y... A ver, que podemos atravesar el cuadro o algo, ¿no? Típico. Típico. Un Super Mario Brawl chungo. Por aquí hay algo guay, no hay nada guay. Sigo sin entender aún la mecánica. Lo del silencio... El chiquillo no hace ruido. Un chiquillo más bueno que este. Calladito, calladito, tío. Por los pasillos estos oscuros. Yo no he visto un chiquillo... Hombre, lo suyo sería que se asustara o algo, pero... A lo mejor más adelante. ¿Pero por dónde voy? Ah, por aquí. ¿Qué se ha oído? Hay alguien por ahí, ¿no? Es un cajón. Cajón en un árbol. A ver que hay algo aquí arriba. Ah, que es para llegar ahí. Pero me parece a mí que tendría que haber investigado un poco más por allí. Espérate. Vamos a investigar por allí. ¿No puedo salir de aquí? No, pues no me lo creo. Ah, vale. Sí puedo, sí puedo. Ya hemos investigado que yo he visto algo por ahí. Una seta. Vale, no hay nada, no hay nada. No hay nada. No hay nada. ¿Qué es eso que se ve? A veces ocurren cosas paranormales, que se mueven a objetos o algo, pero no me llego a enterar porque no me da tiempo a saber de dónde viene el sonido. ¿Ves? ¡Chungo! ¿La programación lineal o qué? Eso me da mucho coraje, tanto no hay que hacer cosas sin motivo. ¿Por aquí qué hago? Me puedo caer por ahí, ¿no? No quiero bajar todavía. ¿Tengo que tirar esto? ¿Tengo que tirarlo? ¿O no? A ver. Vale, tengo que tirarlo, tengo que tirarlo, sí, sí. Vale. 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 Ahí hay un agujero. Un agujero. Vamos gateando mejor. Mejor de pie, porque esto se hunde. Agua. Agua. No quiero bajar la agua. No quiero bajar la agua. 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 Cuidado Y esto, esto solo Aquí no nos podemos meter El niño parece un técnico en reparaciones Para cuando termine el sueño este O lo que sea Y va a tener un tercer grado de FP Mínimo Vale, he optado Bueno, vamos a dar la vuelta Supongo yo que podremos En algún momento Procede, ¿no? ¿O qué? Tengo que montar Ah, vale, el cajón Por aquí, por aquí, por aquí Comentar Voy a gastar manguerianes Sí, 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 sí Yo te hago caso Comentar No me hagas caso Sí, te hago caso Sí, te hago caso Si lo gasta Tampoco Tampoco tengo muchas cosas que gastarlas Pero Mañana, mañana Por lo menos el espectruñero Sí que lo voy a poner O al espectruñero O al coñadoriano Sí Tengo que montarme ahí ¿Cómo me monto ahí? No llego ¿Es una ballera? Yo no me monto ahí No entiendo, no entiendo Esto Bueno, con eso no gastas manguerianes Aguelo Multimedia Con eso lo que haces Es usar un icono exclusivo Que tienes tú Que lo puedes usar por Twitch Y en el chat Para gastar manguerianes O lo que pone abajo ¿Puedo montarme aquí? ¿Me he muerto? ¿Me he muerto? ¿Cómo me monto? ¿Cómo me monto ahí? Bueno, me he muerto Pero porque me he suicidado O sea, para gastar manguerianes O los puntos de abajo ¿Cómo derecha estoy? O los Reden Con los Reden También puede Ya, pero esto Vale, voy bien Voy bien Vale Comenta Solo tengo tu canal en Twitch Porque los demás que tengo Son los sugeridos O sea, prefiero YouTube Visto lo visto Hombre, el canal es muy chulo Juan G juega De vez en cuando Hace cositas Creo que está El petruñero También por ahí Hay unos cuantos Hay unos cuantos Hay muchos La verdad que mucha gente Se ha pasado a Twitch El Gabbers Gabbers también Está por ahí Yo es que antes seguí mucha gente Pero bueno Me jarte un poco Por chorradita Por chorradita Espero que me canse un poco Vale Esta La bañera esta No sé como leche Hay algo Que pueda usar Un puente o algo No puedo Bueno Vamos a colocar La pieza de puzzle En su sitio Que se grave Que se grave La partida Eh Uy Uy Para caerme Aguarme Ha salido algo Intentando cogerme A ver Oye Y la barca Esa que ha salido Para que será No tengo ni idea Venga Resolvemos Este puzzle Y bueno Puzzle Si la verdad Me llamamos puzzle Pero por ahora No hay mecánica ninguna Yo siempre este juego Lo he visto Como es una ¿Cómo? Una bruja piruja ¿Será mi madre una bruja? ¿Será de eso el juego? Podría ser, ¿verdad? Tiene cara de eso Bueno, por ahora No hemos tenido Ningún enfrentamiento Ni nada O sea Una experiencia por ahora ¿Hay algo aquí? No veo nada por aquí No veo nada por aquí ¿Y aquí qué hay? No hay nada por aquí A ver Tendremos nuestro primer enfrentamiento O a lo mejor Solamente el juego Somos un bebé Tampoco podemos luchar Contra nada Ni hacer nada Buscamos cosas Dentro del biombo A ver si vemos A mamá en pelota Somos unos niños pervertidos ¿Esto qué es? Una O sea Un monstruo Una tortuga Una ovega Y un queso Totalmente absurdo Todo muy absurdo O para qué Buenos días Buenos días O para qué O para qué O para qué Y como esquivo Estas piernas Este me mata Creo que está En primer enfrentamiento ¿No? No Por ahí no pasa Más 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 Por aquí Ah Que son Una pota Sola Hemos sido engañados Vale, vale, vale Oye, ¿y ahí qué habrá? ¿Habrá algo aquí? No hay nada Ni nada Ni nada Ni nada La puerta La puerta No se puede abrir, ¿no? Ah, sí Se puede Sí Se puede Ese es el monstruo, ¿no? Por lo menos sabíamos que se ha ido fuera de la casa Venga, vamos a por aquí No hay nada por aquí, ¿no? Vale, vamos, vamos Vale, esto sí parece un enfrentamiento, ¿no? Bueno, enfrentamiento, entre comillas Lo que no entiendo es lo del ruido y cómo puedo evitarlo Qué chiquillo Más calladito no puedo pasar Bueno, te voy a ver el monstruo de ese en el bosque Vale, a grito pelado no, pero A ver, aquí arriba, ¿qué hay? Pues macho, es que este niño va a ser una máquina Este niño va a ser una máquina Vale, ¿podríamos volver por aquí o no? Te lo vamos a conseguir por aquí, ¿no? Te lo vamos a conseguir por aquí, ¿no? Bueno, necesito una pieza Para buscarla Ahí está, ¿no? Ah, no Hemos sido engañados de nuevo Bueno, pues por aquí no hay nada más, ¿no? No parece que haya... A ver, te vamos a montarlo por aquí Vamos a ver si nos lleva a algún sitio No nos lleva a ningún lado No nos lleva a ningún sitio Está volviendo atrás O en el pozo A ver, si dice algo O pone algo No puedo pasar nada, ¿no? Vale, bueno Vámonos para atrás En el pozo no hay nada que hacer Más Ah, que está la pieza Ahí, joder Bueno, vale Pues vaya Bueno, por ahora Está siendo eso Una experiencia No tiene mecánica De juego Sino de narración, ¿no? Estamos paseando Por aquí No, vámonos A ver si nos podemos a esconder O algo Porque Es que es muy complicado Cuando pienses Un juego que lo protagoniza Un juego de terror Que lo protagoniza Un bebé Hostia A ver, a ver En teoría el juego Tendría que ser a escondernos Pero O la mecánica Supongo yo Que tendremos que esperar La oportunidad De pasar Ah, mira Si han colocado Sitios para escondernos ¿No? Ahí Este es el primer Enfrentamiento Aquí hay algo Ah, ese bicho No, no Es una especie De árbol Tocat Tocat Parece que hay como Enemigos O algo parecido En el agua Pero No 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 Y ya está. 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 Pues no tengo ni idea Hago en la multimedia Puede ser que haya algo sin actualizar O sea El mocilla O sea Lo que sea, no sé Mira, ahí está la puerta Lo del módulo Será seguramente Algo Hostia, la música Uy Vale, esta es la mecánica Escondernos, ahí está Se habrá ido Esta es la mecánica No hay otra, vámonos Levántate Levántate rapidito, venga Tiene que haber algo que se ha actualizado Y que ha desincronizado todo el puzzle Para que funcione Twitch Es el navegador No No, no, no Seguramente Entra aquí el bicho Hostia Hostia Entra aquí Está ahí, está ahí Está ahí, está ahí Estoy interesado porque así se pone el juego más guay Hombre, si hay mecánica de juego Pues ya no es una experiencia Sino Hay algo más Bueno, aquí estamos seguros Creo Se ha guardado Somos inmortales Venga, reservamos el puzzle Y lo dejamos aquí A ver si volvemos con nuestra mamá Qué bonito, eh Qué juego más bonito Es con nuestras madras Como cuando hablas pequeñito Bueno, pues muy raro Lo de Lo que te ha ocurrido Seguro que hay algún tema de O Algún algo Un factor que se tenga que utilizar En alguna parte De De Mocilla Twitch O Lino Hombre, qué pasa Hola, bebé ¿Cómo estás, Lolo? Estoy buscando a mi mamá Me meto en los armarios con mi osito Cuidado Cuidado Oye, y el tío ese sigue haciendo algo Ese que decía Hola, bebé ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¡Hostia! Me cago en todo ¿Viene para acá? A ver, la mecánica es un poquitín Cogida por las palillas, eh ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lolo? ¡Eh! Lo sigue haciendo y cobrando por publicidad Hola, bebés Bueno ¿Por qué otro motivo? Una persona normal Pasa eso Ahí No lo veo Eres un bebé ¿Te has quedado solo? No, somos un bebé Y nuestra madre ha desaparecido Ha ido por ahí a emborracharse Oh Ha pasado algo Vale Vale, tenemos que buscar Seguridad de la vida En otros tiempos Me va a pillar Me va a pillar Hombre, por lo menos Este juego tiene Tiene mecánica Tiene mecánica Ah, por lo menos por abajo ¿Dónde está? No lo veo Tiene mecánica de De juego No es una experiencia Cuidado Cuidado Este Lolo Es el Among Us No, Among Us No Coño Among The Sleep Among The Sleep Mientras dormía Mientras dormía Que lo está Lo han declarado Un Epic Es un juego Que tenía apuntado Para jugarlo Y estamos desde el punto de vista De un bebé Que se ha ido a dormir Con su osito Que por cierto Se mete en muchos armarios Este bebé Y ha desaparecido Y ha desaparecido Yo creo que Este juego Estaba orientado En su día Realidad virtual Mira, que leche hago Aquí ahora Ahí parece que me puedo montar Está interesante el juego Lo que pasa Que bueno Sigo pensando Que aunque tenga Cierta mecánica De 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 juego De terror De escondernos Parece más una experiencia Que otra cosa Lo que es muy original El tema De que somos un bebé En un juego De terror No podemos hacer nada No, yo me refiero No, yo me refiero Al youtuber Que decía eso De hola Bebé No te acuerdas Un personaje Que resulta Que era un youtuber Que tenía millones Personas de seguidores Y decía Hola Bebes Que era un poquito Aquí Amanerado Perdona Perdona Mira, perdona Con finavicio No te pases con Con el muchacho Vale Que ha perdido Su madre Ha perdido Su madre Además Admite Que le gustan Los osos Que le gusta Mucho a Teddy Y es Que le entras Por ahí Coño ¿Por qué no entras? El siguiente recuerdo Mira Y mi madre Tiene una cara De bruja Mira Ah Es tu libro Escucha Dijo La conejita Tienes razón Está feo Juzgarlo Después de Poner a la madre Hombre Hombre Está muy feo Juzgar A los bebés A los bebés Amorosos Estos Que le gustan Los osos Y no me Tiene un grito A ver Es que la mecánica Podría haber incluido Eso Que el niño Tuviese miedo Y como podamos Abrazar al oso Que se enciende Esta es nuestra colega Bueno Colega novio Me recuerda Tiwi Al de padre de familia Al bebé padre de familia Con su oso Teddy De hecho Se llama igual Que de padre de familia Y lo podemos Coger y abrazar Mira Mira Teddy Bonico Teddy Ahora Un osito bonito Y si le damos A la F Nos ilumina el camino Nos apretamos No podemos Ahora apretarlo ¿Qué era eso? Esa cosa Parecía muy triste Y desesperada A ver si nos ha matado Nuestra madre Y estamos en el infierno En el limbo De los matados Me gusta que los juegos No tengan bandas sonoras Sino que tengan Sonido ambiente Venga Matamos esto Y lo dejamos aquí Espero que se grabe Será fantástico Cuando hayamos superado Todo esto Y podamos volver A jugar juntos A ver Posete Vamos a matar el libro Este Tocan las crónicas De Narnia Original como el solo Original como el solo El juego Diego El planteamiento me gusta Si Está chulo Lo que pasa Que a lo mejor Al final Resulta que No sé ¿Cuál será el final? ¿Verdad? Parece que En teoría Plantean Alguna clase De maltrato Hacia la madre Que ha venido El padre Por Hay algo ahí No Escucha Nos estamos acercando A ella Puedo sentirlo No sé El oso tiene cara De drogado A ver Nos falta un recuerdo ¿Por qué no Seguimos jugando Hasta que lo consigamos Venga Vamos a seguir Hasta que lo consigamos Y a ver Que es lo que ocurre Venga Vamos a seguir Un poquito más Tampoco es tan largo Media hora Cada Cada recuerdo Media hora Cuarenta minutos Es un bebé Todo esto Tendría que acojonarle Mucho Digo yo Podemos coger Y nos ilumina El camino Vamos a coger Eso que se oye Qué chungo Qué chungo ¿no? Al final Que era el Super Mario De chico Eso de mente Estaba tuvaría De la pista Bueno También hemos atravesado Cuadros Por aquí ¿Por aquí qué hay? No hay nada Bueno Hostia Uh Por aquí está el bichito ¿Qué es eso? Tengo que hacer algo Con esto ¿Y aquí qué hay? Uh Aquí va a estar Monstruito Dando vuelta Eso que Un ajadra Con la reina Fíjate qué curioso Mira Han puesto el peón La reina Y el rey Bueno Venga Vámonos El niño Que será el peón La madre Esta escala Escala ¿No puedo escalar por aquí? ¿No puedo subir? Súbete Vámonos Para arriba Ahora que por aquí Me despido Otro día Que pueda Me despido Hasta otro día Que pueda Pues nada Muchas gracias Que descansa Mucho Abuelo Multimedia Y lo siento Siento que Que no te haya ido bien La conexión ¿Vale? Y que ataca Muy buen fin de semana Muy buen fin de semana Que disfruta muchísimo De tu familia O de lo que sea O de lo que sea Muchísimas gracias Muchas gracias Por acompañarme A ver Por aquí Que hay Hay algo Por aquí No hay nada Vale Que estamos aquí Venga Vamos a quitar esto Vale Que pillazo de cajón ¿Cómo? ¿Y lo para de moverse? Y como leche Me monto yo aquí Pero esto parece Chungo ¿No? Como me monté Y me mató Para gata Pero se mueve Esto así Por las buenas Y a mi no me pasa nada Pero me va a cortar La cabeza esto ¿No? Móntate ahí Móntate ahí Eso no parece seguro Que se ha roto ¿Qué pasa? Me tiro Por aquí ¿No? ¿No? Uy Para caerme de boca Vamos Que miedo Tiene daño ¿Pero y qué? La vida es dura Pero ¿No debería de investigar Por allí un poco? Vamos a investigar Un poco ¿No? No Vamos a investigar Porque hay un monstruito Venga Vamos a ver Toma, chos Que no veo Una mierda Aquí ¿Qué hay? Vale Vale Saca sangre seca ¿Guardar? La primera vez Que Hemos tocado algo ¿Será que las cajas Estas horas Serán puntas de guardado? Madre mía Este muchacho Está claro Que no va a ser carrera Está loco 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 Está zombado Muchacho No te da solución Se va a ser youtuber Hola bebés Es que mola decirlo Hola bebés Me cago en su muela Eso que es Había unos ojos Ahí Había unos ojos ahí ¿Verdad? Había unos ojitos Amarillos Los chungos Madre mía Agárrate 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 Yo he visto dos lucecitas Parecían dos ojetas Dos ojetas Chungatas Agarra bien a Teddy Me da igual Que piensen Lo que piensen De ti Tú coges los ojetas Digo Los ojetas No a Teddy A un perro A un perrete O de los perretes A los juegos Y aquí hay otra puerta Pero bueno Esta es la de Podemos Y esta que es la de Vox A ver Esta es verde Bueno Vamos a probar la de Vox Que parece la mejor La más sensata Porque la de Podemos Nos va a enviar a la ruina ¿Qué ha pasado allí? Oye La de Vox Es chunga A ver Vamos a asomarnos por aquí A ver si hay Una Irene Montero Por aquí Guay Digo guay Porque bueno Parece que funciona De forma sencilla Bueno Vamos a matarnos por Vox Solo mejor Hombre Chiquillo Aguántate Tu voto secreto Solo estamos mirando Agarra bien A Teddy Vamos a mirar Por aquí Solo vamos a mirar No vamos a comprar nada ¿Eh? Vale Este no parece un camino bueno Ahora por aquí Aunque aquí hay una silueta Sospechosa ¿Qué coñazo me están dando con la puerta? Solo vamos a mirar Solo vamos a mirar Nada de Dar nuestro voto así por las buenas Nos tienen que convencer Nos tienen que convencer Bebé ¿Por qué te mueves? No, 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 no Agarramos a ti Perdón Perdón Perdón, perdón Sí, por aquí no me puedo meter Aquí hay como un caminillo ¿No? Ya estamos con las ofertas de yogures En el día Pero es que no veo nada Están haciendo trampas Guardando No sé qué estoy haciendo ¿Eso qué es? ¿Halloween? ¿Me quiero matar el caramelo de Halloween? ¿Dónde estoy? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Lleva dos kilos A seis euros El kilo El pollo está pasado Pero... ¿Y el precio? ¡Pero! ¡Eh! ¡Oh, Dios! Nos hemos metido En Podemos Somos parte de Podemos Y tenemos que vender Nuestro rollo Bueno, pues no importa Hay que ganarse la vida Hay que ganarse la vida como pueda Cuando sostenga un objeto Usa Noni Para arrojarlo ¿Noni? ¿A qué coño? ¿A qué coño se refinen con Noni? No habrá tomas por lo que no soy No necesitará el botón derecho Digo yo Porque antes han lanzado cosas Será para despistar al bicho Madre mía que se han creído Que soy un perrete A ver A ver ¿Hay algo? Fíjate 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 Este niño va a ser una máquina Va a tener FP de todos los grados No puedo coger nada aquí Al contrario Al contrario de la pared Vale Y te Lo peor Lo peor de todo No es eso Con finavicio Es que Cuenta el chiste Y te ríes tú solo Incluso de forma escrita Y te partas solo Eso es muy bueno Tío ¿Qué pasa? ¿Qué te ha cazado? A ese le ha dado la cabeza al bebé A ese le ha dado A mí eso Por si las moscas Yo me río Baja Si no tengas gracia A ver ¿Qué te ha cazado con la pelota? Tengo que meter ¿Qué? ¿Una luna o algo? ¿Algo con forma de luna? Eso es que Ah, vale Que tengo que romper eso Buah Pues vaya A ver Voy a coger la pelota esta Del mundial del 82 A ver Toma Buah Qué poca fuerza tengo Vamos a coger esto Vámonos Vamos bebés Tira bebé Ah, toma Eso que pasa ¿Qué pasa, hijo? Pues roto La botella más cara del mundo ¿Qué? Joder La que se ha liado Mira la mierda Abrázate ni un rato Anda Nos tranquilizamos Joder La que se ha liado La leche La gente cuida mucho Sea por el tema De reciclaje Seguramente Como estamos en Podemos Pues ya se ponemos Alterados con eso ¿Qué cojones? Mamar 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 ¿Ya la has dado Al bosca? Pobrecito tan joven Y con una madre tan borracha ¿Tú qué? Libro de Harry Potter Harry Potter Harry Potter Harry Potter Te van a llevar a las cámaras de los secretos Papá, te van a decir Te van a decir No Algo Que está tocando el piano ¿Qué es eso? ¿Qué es ese sonido? Toca algo De verdad El bebé más valiente del mundo Vale Tengo que ir ahí ¿Por qué? Macho Este parece El casero El bebé Este tiene una vocación No, metete y ya anda Entra, ¿no? Y se sigue moviendo Pero Este cajón Tiene una pinta muy extraña ¿Eh? Este saca súper raro Vale, podemos pasar por aquí Podemos hacer algo por aquí Así Es muy extraño Vale, está claro que está atrancado por el otro sitio Venga, volvamos Cuidadito Cuidadito Venga No, se ha ido Se ha ido Vámonos ¡Eh! Hostia Que me como la caja Cuidado Vale, habrá que buscar la estrellita O sea Pero ¿y dónde me escondo? Aquí me puedo esconder ¿Me puedo esconder debajo de esto? No Vale, ya estoy Que te abrazas con mi vida ¿Me puedo subir, no? ¿Me puedo subir por ahí? Vale ¿Qué hago? ¿Hay algo por aquí para poder subir? No Vale Vale, otra puertecilla ¡Hombre! Pero si es la banqueta que estaba buscando Si es que se lo ponen muy complicado El chiquillo Vale Y eso que se acaba de despertar En cuanto pase medio año más Lo ponen a construir Bloques de edificios No, para Ahí está Que se vaya a abrir Algún Una cosa alta No No puedo No sé Vale Vale Venga ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Estás como ha desaparecido? Se ha ido Toma viento ¿No? Joder ¿Será porque por ahí Tendremos que volver A poner la estrellita? Juan Mach ¿Qué habrá comido El bebé este Para tener Este sueño tan Chungo? A ver ¿Eso qué es? Nada Un otro papel hoy Guardando Cada vez que cojo Un papelito Un punto de guarda El tete Coño Que tiran cosas No me puedo Matar aquí No puedo No puedo Hacer nada aquí Por aquí no vamos A ningún sitio A la otra puerta Pues como me tiran Algo mal ¿Verdad tú? ¿Tú qué es? ¿Se puede coger eso? ¿Pero para qué? ¿Con qué objeto? Madre mía Mi madre ¿Cómo tiene esto? Tiene lleno de mierda Un poquito sucia Toma más A ver Para llegar ahí ¿Cuál sería el camino Correcto ahí? No, no se mueve esto ¿No me puedo Esconder aquí? No, no me puedo Esconder Vale, pues nada más Supongo yo Que tendremos que abrir Y esto por aquí A ver Cómo lo averiguamos Abrimos Venga Subimos arriba Toma No lo es Y ahí arriba ¿Cómo subo? Con mi caché Nada más No veo Ah, vale Espérate Ah, pues no llego ¿No? Ah, mira Lo he abierto del todo Sí No llego ¿No? No No, no llego Vamos a ver aquí A ver si aquí hay algo que yo no he pillado Como leche Como leche Tendría que hacer Desde aquí Desde aquí A ver si aquí podemos Cargar algo No Desde aquí no se puede escalar Hostia, te hace quieto, bebé loco A ver si podemos hacer una escalera pequeña aquí No, aquí se abre de golpe Y si tiro esto, mira el monstruo No, no se rompe Ah, indestructible Y como, ah, puedo llegar, claro, sí Llego aquí arriba, leche Claro que sí No, no llego Oh, hemos sido engañados Vale, ¿qué hay por aquí? Yo no veo nada por aquí No veo nada por aquí No te metas en el horno Yo creo que hay que meterse en el horno De que ahora mismo hay algo por aquí interesante A ver Vamos a botarlo en el horno Me ha dado una buena idea, eh Y además el chiquillo creo que está Creo que lo mejor que puede hacer es meterse en el horno Y cerrarlo No, no lo puedes cerrar Ahora sí, sí, sí puedo Sí puedo Aquí Y 60 minutos y estamos listos No se cierra, ¿no? Ah, se baja, se baja 60 minutos y estamos listos Bueno, pues no, no Esa no es la solución El niño no suicida Aquí dentro habrá algo Y por cierto Ese dibujo lo puedo coger Vamos a abrirlo del todo Voy a abrirlo del todo Para que sea Una superficie Si pudiera abrir esto un poco A ver Montarme aquí Rapidito Pero montate Bebé 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 ¿Lo puedo montar aquí arriba? No, no Aquí hay algo No puedo hacer nada aquí, ¿no? A lo mejor si abro esta puerta Puedo hacer una escalera o algo Pero Zollón, ¿eh? La puerta A ver No puedo No puedo montarme, ¿no? No me puedo montar Y aquí arriba Tampoco llego A ver si puedo usar la cacerola No No No, no me puedo montar encima O es que a lo mejor tengo que activarlo Habrá algún botón Hay un botón Ahí A ver No sé Tendré que pegarle fuego tú No llego, no llego No llego Te quedas levantado Niño Niño Que te levantas Vale De aquí no llego Tendré que subirme No, ahí arriba Había cosillas, ¿no? Ahí, ¿no? Bueno, aquí había Proyectilas Yo creo que hay que lanzar Proyectilas Ya A ver, a ver Ah, quedó una botella Sí, sí, sí No, sí, yo voy a acabar ya mismo Muchas gracias con finalicio Por haberte pasado por aquí Sí, ya voy a acabar Este es el recuerdo Que me faltaba Vámonos Hasta luego, bebé Vale, ¿y ahora cómo vuelvo? Bueno, será por aquí, ¿no? Hasta luego, bebé Hasta luego ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero bueno Vámonos, corre, corre, corre Tú no paras, ¿eh? Tocas Otra bala de los libros Dejar de potas Vale, ¿por dónde le eché? Por aquí Venga No, no, hay una puertecilla ahí ¿O qué? Esta puerta me evita andar Por ahí Sí No, no Por aquí Hemos sido engañados Y esta puerta Tampoco Entonces ¿Por dónde echar? Ah, por aquí Por aquí Oh, ¿eso qué es? Un hombre Haciendo cosa Una especie De mujer Sí Tiene que ser eso Un maltrato Y la mujer Asustando al niño Oh, qué chungo De verdad Chiquillo Este va a acabar mal Va a acabar muy mal Va a acabar como el culete No, no, no No, no quepo No, por aquí no es No puedo entrar por aquí Pasar por aquí No, por aquí no es Pasar por donde De echar Tampoco parece que echar por ahí Tendrá que ser Por arriba Por aquí Pero, ¿cómo? Agatá No, pues no entro Bueno, pues por aquí no puedo Y no me puedo montar ¿No? Hay un paurete o algo Por ahí parece que Sí que se puede Hay una caja por aquí ¿Será esta caja O esta caja? Vámonos No, no puedo usarla como Porque directamente no puedo subirme Venga, a la otra caja O espérate Por aquí abajo, ¿eh? Ah, vale, es por aquí abajo Pero que leche Oh Pero esto parece como Para esconderme, ¿no? Esto es por si tiramos Alguna botella de estas Que tiraremos seguramente Véate, véate Esto que le echar Nada, ¿no? Esto no es nada Simplemente Gandalf Ha puesto madera aquí Esto supongo yo que será Que tendremos que ir Con mucho cuidadito Para no tirar Esto A ver, ¿puedo coger la botella? Voy a coger la botella Despacito Que no se caiga Y la dejamos aquí En esta Pero yo no quería romperla Quería dejarla despacito A ver A ver si hay alguna forma De coger la botella La botella Bueno, si yo la dejo En el suelo Despacito Ahí No hago ruido Vale Venga, cojamos esta Vale Ya hemos liberado el camino Y ya podremos Adelante Y esto es como para escondernos Por si tiramos la botellita ¿No? Vale No vamos a tirar ninguna botella Sencillote Esta la vamos a coger también La vamos a dejar por ahí Ah, hay que detectar Si Si que hay una mecánica De sigilo Pero Muy leve Muy leve No No hay nada Que desafíe A ver Camino por aquí A que hay algo ¿No? No No la abra de golpe A la que hay aquí Son como zonas Para esconderse Pero Mi Quiro está enfadado conmigo Está súper enfadado ¿Aquí hay algo? Si que parece que hay un caminillo Por aquí ¿No? Vamos a seguir por aquí A ver si hay algo más Va Un punto de guardado Mira Mira, sube ¿Cómo? A ver Que el tecnicio No va muy chunga ¿Eh? ¿Y esto para qué? ¿Qué tiene esto interesante? Supongo yo que habrá que usarlo Usarlo en algún momento A ver No me interesa Que te quede Me cago en su muala Que susto Y esta silla ¿Para qué? Hostia Que susto Tanto silencio A ver La silla esta La necesito para algo Porque si está aquí Es por algo ¿No? No sé No sé Si no la necesito No creo yo Que haga falta ¿No? No sé 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 ¿Vivo a partir de ahora o solamente cuando rompo la botella? No me da cuenta, he roto una botella pero que te va en el suelo El alcohol, qué malo ser el alcohol, culpable de todo El alcohol, alcohol, alcohol ¿Es algo guay? ¿Eso qué es? ¡Jabón! No veo nada, eh, cuando Vamos a ir despacito con Teddy Vaya que hay una zona como para esconderse Luego, la botella está mala de check-in A ver si es mamoncete Está por ahí, ¿no? Una va corriendo ¡Ay! Vale, yo creo que ya podemos pasar No, despacito Vale, se ha abierto esa puerta Vale, ya hemos pasado a la zona tontorrona esta Que vaya por si aquí yo te estaba andando con la botella A ver, igual vamos a ver si hay algo por aquí interesante Vale, 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 vale Me ha pasado con alguna Zona interesante Vale, esto es como volver atrás Vale, esto es como un atajo por este lado Nada, nada, no hay otra cosa Ah, para nosotros nos vamos por aquí Correcto, ahí está la lámpara en el techo Ah, si nos tiramos por aquí, pues ahora Vale, y esta... Vale, vale, me ha dado la vuelta, me ha dado la vuelta ¿Me tiro? El chiquillo no se morirá, ¿no? Va a bajar despacito Mejor, así, así, así Como bebés civilizados Muy bien, correcto, correcto, Ed Bueno, pues venga, ala Oh, ya tenemos recuerdo El elefante es mi animal favorito Tienes una orejota enorme y una trompa larguísima Tienes un chote, ¿no? Oh, amado Tenemos el último recuerdo Deprisa, deprisa, ¿qué quieres que hagas? ¿Qué quieres que vayas? ¿Quieres que me suicide o qué? ¿Por aquí, no? ¿O hay otro camino? ¿No? No, por aquí, por aquí ¿Qué pasa aquí? Algo va a pasar ¿Y ahora qué? ¿Hay salida por aquí? ¿Qué hago? ¿Me suicido? ¿O? A ver, me voy a matar por aquí A ver si A ver si desaparece o algo No, no ha cambiado nada, ¿verdad? Vamos con el osito ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Me puedo poner de pie? ¿Entonces cómo operes? A ver si lo hemos conseguido Lo hemos conseguido ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? ¿Esto que he perdido una vida O que lo he conseguido O cómo He tardado mucho A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué king over? No, no No es juego, ¿eh? Hostia, se ha cargado al oso Se lo ha desgraciado Coge el oso Coge el oso Va a buscar la parte del oso Ya estoy a oscura Corre, bebé, corre Habéis matado a Teddy Hijos de... ¿Cómo que no? He dicho que ahora no ¿Eso qué es? Ah, que era la madre Era la madre Era la madre Era la que bebía Si no te portas bien Que hasta el que me dice Me voy a enfadar mucho Y ninguno caramos eso I'm going to be very angry Ostras, pues es la madre Es la madre None of us want her I will find you La casa De muñeca Ostras, ya no tenemos alosete Bueno, lo vamos a dejar aquí Se ha puesto interesante No esperaba yo Que nos quedara más sin oso Y ahora ¿Y ahora cómo pulso esto? Tendré que usar Alguna clase de peso O algo parecido ¿No? Claro En cuanto ponga guardado No sé si ha podido poner Guardado antes La dejamos aquí La vamos a dejar aquí Que se queda interesante No mato A ver, hay algo de peso Por aquí Esto no se puede coger A ver, a ver Hay algo fuera Ah, el brazo El brazo de Teddy Es la madre No sé si se ha guardado Pues ponía Cargado desde el último punto de control Me da miedo Vamos a ir para adelante Vamos a ir para adelante Un poquillo Hasta que veamos Que se guarda Que chungo, eh Yo no me esperaba eso Va, si está el sitio por aquí Oh, no está el osete Lo han matado Han matado El elefante este rosa de mierda Está pero el mio osete No ¿Dónde está mi oso? Bueno Lo han cerrado Otra vez No ¿Dónde está el osete? Corazón del ator. Vamos por aquí, vamos a escondernos, ah, pero que está en el sillón, llorando, ¿dónde está? Mamá. A ver, está por aquí, está en la cocina. Mamá, ahora me caso, se va a transformar en un zombi malvado, por culpa del arco, a ver que estaba viviendo, mamá, vamos a coger el oso, el oso es mío, ¿eh? No pasa nada, mamá, no pasa nada, no pasa nada, mamá. Que tengo mi oso, no lo tengo, el oso ha desaparecido, ¿no? Pero no tengo que hacerle, bueno, pero mi madre es el objetivo del juego, ¿no? Han llevado a la puerta, venga, vamos a abrir como si fuéramos un bebé formal. Eh, cariño, ven aquí. A ver, la madre alcohólica, a ver, el padre loca. ¿Te ha gustado tu regalo? ¿Qué te ha pasado en el brazo? No te preocupes, lo arreglará más. Ah, ¿qué le ha pasado en el brazo? Ah, el oso no. Ah, ya está, está el juego, qué cortito. Yo esperaba, yo esperaba que fuera más largo. Ah, pues qué gracioso, bueno, es una experiencia, no es nada más. Y yo creo que todo esto estaba orientado al tema de la realidad virtual. Bueno, yo pensaba que era más largo. Un cortito, ¿no? Un cortito, ¿no?